Nadie mejor que ustedes para este episodio, porque vamos a hablar de casos de éxito, que suena muy amenazante cuando leo casos de éxito, porque creo que para llegar ahí también se necesitan muchos bajos, o tal vez incluso fracasos, pero bueno, hablaremos de los casos de éxito. Y para entrar en materia, pues queremos conocerles primero, saber cuál es su proyecto, cuál fue la idea de cambio que ustedes tuvieron. Qué difícil que es presentarme siempre, soy youtuber. En este espacio en particular, además, me parece hasta bonito estar toda mi educación. Yo en una escuela británica, tengo IV, tengo IV, de hecho mi maestría la hice en Sydney, que es por así decir, hay hijitos y hijitas e hijites de esta cultura. Pero eso trabajó en comunicación, entonces observo las raras cosas que suceden en el mundo de la comunicación. Desde millones de ángulos, sobre todo porque estoy en el espacio digital, estoy de física, tengo una maestría en econometría, pero me dedico a eso, a hacer contenidos. Entonces creo mucho en esto. Al ser una persona diversa, muchas veces se me busca solo por temas de la diversidad. Y eso también yo creo que está bien porque es muy poderoso poder hablar de esto. Hace 20 años nunca hubiera podido estar en espacio mediático y me amé. Entonces agradezco mucho que las redes sociales existan y me dedico explícitamente a hacer esta comunicación como el pensamiento crítico. Soy influencer, pero ese título, por así decir, implica que la gente es influenciable y me molesta mucho eso porque no debería de ser así. Hay gente que a veces me pregunta cosas en redes como Ophelia, nos gusta esta película o casos más graves por quién voto. Y da un poco de, creo que hay que trabajar un poco esto el pensamiento crítico. Entonces a eso me dedico, a tratar de encontrar caminos para que cada quien podamos hacer nuestro mal informado criterio de las cosas, pero nuestro. Pues que huele como están todas. Yo soy Diego Mendiburu y también es muy raro presentarse. Pero bueno, vengo regresando de la maestría en Reino Unido, en la Universidad de Cambridge. También he hecho muchas cosas de comunicación a lo largo de mi carrera. Primero estudié comunicación y fue reportero y estaba en la prensa y luego me cambié al otro lado. Fui oficial de prensa, invitaba a las periodistas a eventos y pues siempre estaba obsesionado un poco con la tecnología. Tuve una etapa como persona emprendedora que de hecho así conocí. Y creo que Ophelia me entrevistó hace en otra estación de radio digital también. Y ahí estuvimos hablando del primer emprendimiento que obviamente fue un desastre y que tuvimos que cambiar y que luego se convirtió en otra cosa y en otra. Y creo que en conclusión estoy obsesionado justo con el entrecruzamiento entre la tecnología, la comunicación, el cambio social, la democracia, la libertad de expresión. Y un poco eso fue lo que intenté profundizar en la maestría en la Universidad de Cambridge, una maestría en Tech Policy, en la Judge Business School. Entonces tenía como este ángulo también de negocios, pero también de legislación, de regulación, de qué hacemos con las grandes empresas de tecnología como Amazon, Microsoft, Google, Meta, todas ellas. Y pues yo creo que también es un tema que seguramente Ophelia y yo podemos comentar apasionadamente en este otro espacio. Por lo pronto, gracias por la invitación. Pues bueno, nadie mejor que ustedes para este episodio, porque vamos a hablar de sus casos de éxito, que suena muy amenazante cuando leo casos de éxito, porque creo que para llegar ahí también se necesitan muchos bajos o tal vez incluso fracasos. Pero bueno, hablaremos de los casos de éxito. Y para entrar en materia, pues queremos conocerles primero, saber cuál es su proyecto, cuál fue la idea de cambio que ustedes tuvieron, cómo lograron cumplirla, cómo la están cumpliendo ahorita. Es una pregunta un poco abstracta, pero quizás para aterrizarla un poquito más queremos escuchar qué proyectos tienen ahora y cómo lo están llevando a cabo. Bueno, pues sí, el tema justo del es entre un donde cabes y donde pudiste entrar y donde quieres estar. No, pero justo ahorita que estoy en comunicación de las millones de cosas que hago, justo lo que más me gusta tratar de hacer es de llevar la diversidad a lugares donde la gente no lo sospecha. Y lo digo porque la diversidad, por supuesto que hay que hablar del tema LGBT y por supuesto que hay que hablar de los temas de la diversidad en general, pero mucha gente no tiene presente que la diversidad es también posicionarse en contra del gatekeeping o en español, como me lo tradujeron muy amablemente, es posicionarse en contra del cuidarrancherismo. Y entonces es esta cultura del que una persona de verdad de cualquier profesión tiene que cumplir con ciertos requisitos que vas y mira si resulta que no. Como quien diría es que para ser un periodista de verdad te tienes que trasnochar. Y se los juro que yo voy a encontrar un periodista que no se ha trasnochado, saben, por dar un ejemplo. Entonces mi proyecto es tratar de llevar estos compensares diversos a lugares donde la gente no los espera. Hace nada me tope, por ejemplo, que hay grupos de personas que están totalmente cansadas con el cómo se maneja la industria de la farmacéutica y están haciendo proyectos DIY para hacer fármacos en casa y suena súper peligroso porque lo es. Pero del otro lado, estas personas están comprando reactores de farmacéuticos y descargando y compartiendo recetas que puedes cargar esos reactores sobre una llave USB para poder hacer todo tipo de cosas que normalmente consigues una farmacéutica. Esto suena peligroso porque lo es, pero a donde voy con esto es que esta es la comunidad. Y si tú trabajas en medicina e ignoras que esto existe, les cuento. Así que hay que observar que hay un rubro de la diversidad. Hay gente que está trabajando para hacer su DIY medicine. Un caso en particular muy famoso, cuando se disparó la insulina 900 por ciento en preciosos, creo que fue en Estados Unidos, por supuesto que fue en Estados Unidos, cuando se disparó el precio. Mucha gente comenzó a hacer recetas de cómo hacer tu propia insulina DIY. Y eso hasta podría decir a lo mejor ha salvado más vidas de lo que ha puesto vidas en peligro. Pero habla mucho de la gente que es cuidarranchera. Ahora, el cuidarrancherismo en medicina existe por motivos, pero del otro lado, si tú trabajas en medicina y no observas esto, entonces luego te va a caer por sorpresa cuando se vuelve muy grande. Yo justamente soy experto en fracasar definitivamente y por eso estoy aquí con ustedes, porque una serie de fracasos me ha llevado a estar en ese momento frente a ustedes y en su momento a estudiar la maestría, en su momento a hacer un proyecto, porque la anterior no funcionó y así me la he estado pasando. Es un tema de que siempre me llamó la atención este tema de cómo combinar la tecnología con libertad de expresión. Hicimos una primera aplicación, un proyecto, una aplicación móvil para teléfonos móviles con apoyo de una incubadora y una aceleradora de empresas. Y pues era una aplicación que geolocalizaba las noticias. Nuestra idea es que esto iba a ayudar a la gente a viera todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor y queríamos hacerlo todo, queríamos hacer el contenido y también la tecnología. Obviamente no pudimos combinar ambas cosas, se nos acababa el dinero y entonces conocimos a los supercívicos, nos dijeron deben trabajar con ellos, con lo que ustedes ya desarrollaron, pueden lanzar una aplicación con su branding y ellos ya tienen una comunidad establecida en redes sociales. Seguramente puede tener una mayor probabilidad de que sobrevive ese proyecto y efectivamente sobrevivió ese proyecto cuatro o cinco años que estuvimos con la aplicación oficial de los supercívicos y toda la idea era construir un puente entre sociedad civil y gobiernos, hacer que la gente que ya subía contenido a redes sociales, a Twitter, a Facebook, en su momento TikTok comenzaba. Con esa creatividad, con ese humor, con esa inteligencia, lo pudiera hacer también nuestra plataforma, pero sobre cosas que afectaban a su comunidad. Y eso nos llevó a presentar en el MIT, en un evento de MIT en Nueva York y luego también a ganar un premio de la mejor aplicación de tecnología cívica por una organización avalada por Naciones Unidas. Fue una experiencia increíble de emprendimiento hasta que nos dimos cuenta que no había manera de hacer dinero con un proyecto así. Luego vino la pandemia y el mensaje era quédate en casa y toda nuestra aplicación era no, sal a la calle y reporta. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues de plano dijimos esto ya no tiene futuro. Y pues eso me llevó entonces a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y uno de mis sueños frustrados o hasta poco tiempo atrás frustrado era estudiar una maestría a pesar de que yo ya soy un fósil. Ya toda la gente ahí en Cambridge me veía como este dinosaurio que hace aquí este compadre. Ya debería estar en el asilo de ancianos, pero ahí estaba yo estudiando en el Churchill College de la Universidad de Cambridge y me la pasé a todo mecate. Estuvimos aprendiendo mucho. Pues justo de las cosas que más me interesan es, bueno, no solo desde el emprendimiento, desde el granito de arena que ya intenté hacer, de cómo podemos hacer que la tecnología funcione para las personas y no para los inversionistas y no para los dueños de las acciones de las grandes empresas. Pues ahora la pregunta es cómo desde otra posición, quizás dentro de gobierno, quizás dentro de una de estos corporativos, podemos tener esta conversación que hacemos con la edición genética que está ya al acceso de las personas para que lo hagan ellas desde casa. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial que está utilizando para todo indiscriminadamente? ¿Qué hacemos con blockchain que se vende como la panacea y hay gente que no tiene la menor idea de qué se trata el asunto? ¿Cómo nos vemos inundados de estas buzzwords, de estas palabras que se ponen de moda en el mundo de la tecnología y que sí pueden ser muy atractivas para bajar millones de dólares de fondos de inversión y empezar un negocio? Y quizás funciona, quizás no. Lo que tienen consecuencias en la privacidad, en la libertad de las personas, en la censura, en el tratamiento de nuestros datos, en la vigilancia por parte del Estado. Y esas son las preguntas que quiero comenzar a hacer, que ahorita sigo haciéndolas un poco desde Sociedad Civil, en una organización que financia proyectos de activismo, de luchas sociales, de colectivas, de organizaciones de la sociedad civil en toda América Latina. Pero eventualmente, quizás también dentro de nuestras grandes empresas, a ver si se puede poner un granito de arena. Ambos han tocado temas que nos competen a la sociedad, que nos interesa. La comunidad LGBT+, la política, el uso de tecnologías para difundir sus intereses. Ustedes, como personas que han innovado o que han propuesto nuevas cosas, ¿creen que hay una responsabilidad como líder? En sí nos gustaría que nos comentaran qué fue lo que, así como decía un jefe, el gusanito que te impuso a ti, Ofelia, a tratarte estos temas. Pues el gusanito es la discriminación entre muchos. Lo digo porque no sé, hay gente que se acerca a mí, sé que valiente y yo qué más hago, no puedo no vivir. Me explico eso. Aunque parece el chiste que valiente es ser mujer en México, no? 10, 11 muertes diarias, no? Pero pues una que hace una no me explico, es como no es necesariamente un acto de valentía per se, porque no hay opción. Y entonces en eso, pues lo mismo, no? Con el tema de hablar de temas de la diversidad. O sea, hay gente que me dice, ay, cómo te aventaste a digital? Y yo me aventé a digital porque los medios tradicionales, aprovecho y pregunto cuánta gente trans trabaja en el heraldo, no? O cuánta gente abiertamente diversa trabaja en los medios? Y lo digo porque hoy y hoy y hoy se reportó la muerte de una amiga tiktoker en San Luis Potosí y salieron los medios otra vez a decir su nombre de hombre. Qué oso que medios establecidos no tengan la decencia de colaborar con estas cosas. Pero del otro lado es un como comunicadora. Pues la verdad es que hay muy pocas opciones. Yo con mucha suerte en que he estado en medios y muy contados, pero por ejemplo mis compañeras cisgénero, o sea que no son trans, vuelan, o sea, tienen millones de contrataciones en medios establecidos y a veces da un poco de claro, no? Ahí se ve. Y entonces por consecuencia todo el tiempo estás pensando en los espacios de afuera y te das cuenta que es más fértil afuera que adentro del sistema, porque en el sistema luego existen estas como comodidades de. Ah, pues eso se ha hecho así siempre, no? Me acuerdo de una vieja entrevista que estaban entrevistando un youtuber establecido. Esto es como el 2015 y le preguntan a este youtuber por qué crees que los youtubers no son tan inteligentes, no? Y el sol te dice youtubers no son tan inteligentes. Ustedes ni siquiera tienen canal de YouTube y son un medio. No? Entonces eso en todas las esquinas, en absolutamente todas. O sea, cuando tú no puedes tener seguro médico, vas y comienzas a averiguar cómo le hace la gente que no tiene seguro médico. Cuando tú no puedes estar en un medio, este pues vas y buscas cómo se hacen los medios a tus manos, no? Y demás. Y eso pues si es el chip on my shoulder, sí, pero del otro lado también vale la pena decir que es un hermoso lugar la diversidad, porque de verdad que es tanto más fértil. O sea, es que híjole, a veces cuando ves las cosas que hace la gente de las disidencias y un poco de están en otro mundo y es hermoso de ver. No soy muy fan de Star Trek y en Star Trek todas las diversidades, sobre todo el viejo Star Trek, se ven como algo que se debería enfrentar con la curiosidad. La Star Trek de los ochentas lidia con un famoso capitán que después es calvo y muy famosamente cuando están presentando la serie le preguntan, no cree usted que en el siglo veinticuatro ya habrán curado la calvicie? Y al crear de la serie le dicen no, en el siglo veinticuatro ya no va a importar, no? Y aún así en la serie en sí se la pasan encontrándose con estas cosas que son muy agresivas y muy violentas contra las personas protagonistas o contra las historias de las protagónicas y todavía tiene una mentalidad de deja que sean así, porque a lo mejor así es como hablan y toca ver si tenemos que ajustarnos para comunicarnos con estas personas de estos modos, no? Y todo se enfrenta con curiosidad. Entonces la mera curiosidad de que las cosas, aunque no las entiendas, si tú ves una peliculita, pero es aburrida, es más probable que no la entendiste a que sea aburrida, no? Pero bueno, eso puedo ser yo. Igual es aburrida también. no, no. O sea, justo eso. yo, yo, yo era fanática del Star Trek del capitán Jean-Luc Picard y el lenguaje, lo, lo, lo que tocaban era de, de esa, de esa, de esa época, no? Ahora el Star Trek de el nuevo Spock y el, el, ese viaje en el tiempo que hicieron en la primera película. Obviamente se tienen que adaptar, no pueden seguir una mentalidad de hace mucho, no? Pero esa es lo que como a veces como líder, también es una palabra creo que muy fuerte porque conlleva creo mucha responsabilidad, pero también como como alguien que tiene un espacio, una plataforma, una plataforma, Diego, proyectos que ha emprendido yo creo, porque yo pensaba como que siempre partido de si las otras personas pueden, por qué yo no? porque si la otra persona se va a la maestría a Cambridge, por qué yo no? Si la otra persona está emprendiendo, por qué yo no? Y definitivamente es este subestimar el enorme reto y lo intimidante que es estar al frente de un equipo o de iniciar un proyecto sola en internet, hablando a la cámara y un micrófono cuando no tienes nadie en la audiencia y de repente tienes que ser paciente y empiezas a acumular seguidores. O sea, cualquier cosa que nos enfrentemos en cualquier industria es intimidante al inicio, pero si no hay alguien que es lo suficientemente estúpido como para decir si se puede, hagámoslo, no? Y quitarte un poco ese miedo que a veces puede ser pánico. Hay personas que probablemente viven toda la vida en pánico de no hacer algo, pues porque viven con cierta seguridad, con ciertos privilegios, con ciertas cosas que dan por hecho. Y de repente, pues los que estamos en el privilegio y tenemos todo identificado que nos ha hecho llegar porque hemos tenido el apoyo de nuestras familias, porque hemos tenido educación, pues por qué no hacerlo, no? Pero ya a la hora de los trancazos te das cuenta que sí es bastante complicado cómo hacer dinero con un proyecto tecnológico o cómo intentar usar la tecnología, atender a ciertos grupos como el primer primer proyecto que hicimos. Mis socios El Stapley y Jordi Meléndez, una aplicación de botón de pánico para periodistas. Y claro, ahorita 10, 12 años después dices, no, compadre, qué mal estabas, eso no sirve para nada. Se ha intentado N cantidad de veces, pues sí, pero en ese momento parecía la novedad y te subías al tren del mame y al hecho de que había una aplicación para todo y tú tienes que estar ahí intentándolo desde tu trinchera. Un poco eso es lo que quiero hacer ahora, no? Es como todas esas experiencias acumuladas de todos los errores, todas las equivocaciones, todas las preguntas que no nos hicimos, pues cómo poder influir en la en quienes tienen ahora sí una posición de poder dentro del gobierno, en el poder legislativo, en una de estas grandes corporaciones internacionales. Y la próxima vez que tengan una gran idea de lanzar el próximo visor de realidad virtual o la próxima inteligencia artificial para hacer terapia o la próxima, qué sé yo, tecnología que promete resolver el fraude al momento de transferir fondos utilizando blockchain, que nos hagamos esas otras preguntas que a lo mejor yo como persona emprendedora no me hice o que otras personas nos están haciendo y que pueden cambiar la perspectiva de cómo nos aproximamos a estos temas. Más de una perspectiva de diversidad de derechos humanos, de protección de la privacidad y de modelos de negocios distintos que no tengan que ver con explotar nuestros datos o con vernos no como usuarios, personas usuarias, sino como máquinas generadas de datos ahí como la Matrix, ya que nos estamos poniendo con muchos ejemplos de sci fi, no? que lleguen a las máquinas y en realidad nos extraen la energía vital. Pues cómo cambiamos esa realidad es un poco lo que me entusiasma y espero que todos mis errores y fracasos sirvan un poco para para influenciar. Ahí sí, de buena manera como otras personas están tocando estos temas. Yo quisiera preguntarles un poco en línea con esto que nos estaban contando. ¿Qué objetivos han cumplido? Diego, tú hablabas de varios ejemplos que era ensayo y error y que ahora lo ves desde otro ángulo y dices esto definitivamente pues ya no funciona o no va a funcionar. Entonces ahora desde donde estás y a lo mejor en cinco años vuelves a escuchar el podcast y dices híjole, estaba perdido. Eso seguro, eso seguro. Pero, pero que que has logrado? Qué problemática que ahorita nos puedas contar? Has podido resolver desde tu desde tu trinchera? Arreglar baches y fugas de agua y estoy muy orgulloso de eso. Con lo hicimos con la aplicación de los supercívicos. No, es que es en serio. O sea, a veces nos planteamos objetivos muy grandiosos y un poco es lo que decía Ophelia al principio. O digo, obviamente hay una lucha política en muchas cuestiones como estamos hablando de la diversidad o en otras situaciones de inclusión. O de desigualdad que es muy grande, pero a veces los cambios pequeños que podemos lograr con una persona, con una comunidad, con una calle, no? Cuando estás pensando en personas con discapacidad o personas adultas mayores que están caminando en la calle y tienes una banqueta destrozada por la cual no pueden pasar o una rampa mal hecha. Dices, bueno, pues esto a quién le importa, no? Yo sí puedo. Eso es parte también de pensar en la diversidad de personas, de cuerpas, no? De mentalidades, de objetivos, de maneras de ganarse la vida. Y a lo mejor para ti que vas en tu coche, en tu camionetón loco en la calle, pues qué te importa que haya una banqueta destrozada? Pero para la persona adulta mayor que va a la tienda a comprar tortillas en su diario subsistir, el que la banqueta esté rota es un problema gravísimo. Y ya cuando uno empieza a tener un poco, es muy triste cuando los humanos empezamos a tener empatía hasta que nos empieza a afectar a nosotros mismas. Pero bueno, es parte de esta discusión. Si yo cuando empieza a afectar a tus papás, no a tus abuelos, dice ay, se cayó mi papá en la banqueta, pues es culpa de tu papá. No, es culpa que la banqueta es un banquetón de medio metro que no vio porque no estaba bien correctamente pintada, porque no estaba la banqueta completa, porque no había un cruce peatonal. Es cuando empiezas a hacer tuyas esas que pensabas pequeñas luchas, pero que a largo plazo son grandes cambios porque nos permiten convivir mejor como sociedad y ser más, divertirnos más porque vemos en las personas esa diversidad, esa pluralidad y no nuestro egoísmo de como yo uso camionetas, solo quiero que la calle esté bien pavimentada y bien asfaltada. Entonces eso con la aplicación de los supercíficos, afortunadamente dentro de todos los retos enormes que tuvimos, pudimos sentarnos con siete alcaldías, con el gobierno, con dos gobiernos de la Ciudad de México, el anterior y el actual en un inicio para justamente decir qué hacemos con los datos que están generando las personas que están utilizando esta aplicación y cómo nos aseguramos que las fugas de agua, los baches, las luminarias descompuestas, pero inclusive los árboles talados ilegalmente, las mascotas abandonadas que sufren maltrato animal puedan tener una solución y no se quede ahí volando nada más en la fantasía de Diego hizo su aplicación y le tocó hacer ahí pitches en Nueva York bien chéveres y cruzarse la tienda de Nintendo a comprar peluches. No, o sea, algo, algo ayudamos un poco en algunas comunidades y espero pronto estar en otro proyecto que nos permita hacer, aunque sea esos pequeños cambios, pero que detrás de ellos había toda una maquinaria y todo un razonamiento y juntas de energía y conocimientos y eso fue muy divertido, sin duda alguna. Cuando digo que lograste es como híjole logré toda una reforma o toda una política y creo que es otra vez hablando de la diversidad y de las perspectivas se tiene que ver desde muchos lados. Entonces me encantaría escucharte de ti Ophelia que qué has logrado, cómo lo has cumplido, qué dirías que has resuelto o qué problemática desde tu plataforma y desde tu trinchera? Yo creo que mi logro más bonito nomás es el encontrar que hay muchos caminos por fuera de lo considerado lo normal que todo el mundo vive. O sea, la experiencia humana es amplia y justo si tenemos ansiedad, no si tenemos temas de salud mental en general conocer una cantidad de gente que están los procesos de las neurodivergencias. Me ha sido hermoso porque para entender un pues como la gente asume que son enfermedades y entonces o sea, a ver si ustedes trabajan en desarrollo de software, contraten gente neurodivergente y van a ver cómo de verdad ahí si ponen su software a la prueba no me explico y por dar ideas así. Entonces el hacer mis contenidos yo creo que lo que más me he gozado y es a Cali es un logro muy personal, evidentemente, pero lo que más me he gozado justo es toparme con personas hermosas, hermosas que el sistema les dice que no literal a veces solo por ser mujer, no a veces por ser norteño. O sea, me topo con gente que me dice que mi oficina me dice que no quieren trabajar con norteños. Y de cómo cuando ya hablas de la diversidad, yo me he topado con gente con historias hermosas, con logros hermosos, con cosas así de estas de además que son logros que le hablan como la sabiduría de las cosas que dicen las personas de 90 años en los videos de porque son felices, no esos videos virales de y que escriben así en cartitas diciendo tengo muchos amigos, no cosas así. Escuchar eso en los 90 hermoso, pero también escuchar eso en los 30, 40, no? Si da un poco de creo que algo estamos viendo que antes no se veía tanto o por lo menos no se hablaba tanto, no? Porque este cuento de que la gente muy mayor cuando habla de ir a psicólogo es como de estoy viendo un psicólogo, no? Y la gente joven es como de bueno, uno de mis tres terapeutas, no? Entonces siento que si tengo un logro bajo ahí, bajo el es el de no más toparme con historias hermosas, y me llevo eso a corazones como de yo puedo ya dejar de hacer lo que hago y decir no, ya hice un chingo. Y Kimi es la encargada del programa de becas y nos toca pues enfrentarnos y conocer, como dices, o a mucha gente que nos cuenta pues las problemáticas, los retos a los que a los que viven y experimentan. Y bueno, nuestra chamba es darles la oportunidad de irse a estudiar el Reino Unido y que puedan hacer una maestría para seguir resolviendo esos. Esos problemas. Es una responsabilidad súper grande, pero es una experiencia súper bonita porque tienes la oportunidad. Alguna vez alguien me dijo que era como la hada madrina que concedía deseos de tú me diste la oportunidad y la verdad es que no les dimos la plataforma, porque como siempre lo he dicho, la voz ya la tienen, no? O sea, no de que les estamos dando la voz y cosas así, no, la voz ya las tienen, ya la tienen. Nosotros, nosotras lo que hacemos es darles esa plataforma para que nos compartan cuál es su idea, qué es lo que quieren hacer y sobre todo qué papel juega Chivinin en todo esto, no? Cómo es que este programa te aportó, te ayudó a en su caso a resolver una problemática, no? No, no me tienes que volver a recitar la entrevista, aún lo recuerdo, pero cómo es que este programa te ayudó a resolver la problemática que hace un año encontraste y como un año después, ahora recién desempacado este qué herramientas o qué obtuviste en Cambridge para seguir trabajando o para seguir innovando o trabajando en otra cosa? Yo creo que de lo que te dan las instituciones formales de educación, como es una escuela tan de tantos siglos de antigüedad como Cambridge es no descubres el hilo negro, que te das cuenta que muchas de las respuestas de las preguntas que te estás haciendo ya se las están haciendo o se las han hecho otras personas. Y en el caso de las políticas públicas de tecnología, pues justamente entender cómo se está legislando en la Unión Europea el qué hacer con los potenciales monopolios de las empresas de tecnología, cómo proteger la privacidad de los usuarios, cómo es una discusión que también están teniendo inclusive en otros países desarrollados como en Estados Unidos, que no cuenta con una ley de protección de datos personales y eso cómo afecta a un país como México, que si bien no es la sede de una de estas grandes empresas de tecnología, no es necesariamente desde donde te envían las facturas cuando pides un coche ahí en la calle para que te lleve al trabajo, si es uno de sus principales mercados, México es entre el cuarto y el quinto mercado más importante en número de usuarios para Meta, por poner un ejemplo. Entonces desde un punto de vista formal, pues el encontrar otras mentes brillantes que te dicen esto lo estamos viviendo igual en nuestro país y desde sociedad civil se está haciendo esto y desde gobierno se está haciendo lo otro y desde las mismas empresas o desde los mismos emprendimientos nuevos se están aproximando estas nuevas maneras de resolver estos temas. Es muy interesante, pero como bien decía Ophelia, yo quiero tener también un millón de amigos y es entrar. Están en un ambiente diverso con gente de la India, de Alemania, de Estados Unidos, de África, de China. Entender lo que las hace diferentes a tu experiencia de vida personal y cómo eso es más enriquecedor para hacer proyectos más inclusivos, influyentes más creativos que resuelvan problemáticas a nivel global y no solo a nivel local. Es increíble el poder decir le voy a platicar, le voy a preguntar a mi amigo que ahorita está en Alemania qué está pasando sobre este tema o a mi compañero que estaba, que venía de la India, cómo están afrontándose a este otro tema. Esa red de humanos, de personas humanas, por así decirlo, no de afinar cuentas no solo es lo que saben, lo que está en su mente o su currículum o su perfil de LinkedIn, sino la empatía que puedes generar con estas personas que no conocías. En mi caso hace un año y que ahora son entrañables amistades. Es bien chido y es yo creo que lo mejor de una experiencia de una beca como Chivney. Sí, ese es uno de nuestros pilares, no las relaciones que se han creado después de casi 40 años de existencia de ese programa. Y Diego, tú lo platicas quizás desde un nivel como persona a persona. A lo mejor estando en Reino Unido tenías acceso a todo, a todas estas perfiles tan diversos. Yo me imagino que en tu caso son los dos, no es la parte virtual, es toda la cantidad de personas que te escuchamos o que te vemos, más las personas que conoces en tu día a día. Yo sé que tienes una presencia muy grande en redes sociales. Obviamente hicimos nuestra investigación, vemos que has hablado en el Senado, que incluso la BBC acá de casa, bueno, casa Embajada Británica del Reino Unido, no tanto hogar, pero bueno, de allá. También te ha reconocido, vi también que te nominaron a los Women That Field Awards. Entonces, con todo esto, con toda esta exposición que tú tienes, ¿cómo le haces para transmitir este mensaje o esta idea? Y además, ¿cómo alzas la voz para hacerle frente a tantas problemáticas? Porque creo que no es nada más una, no es nada más la de los medicamentos o no es nada más la de la comunidad LGBT+. Creo que hay un sinfín de cosas. Entonces, ¿cómo es desde tu experiencia? Sí, pues detrás de todo lo que hago, lidiar con comunidades, sean las que sean, que comunidades bien se puede llamar, y si la gente colombiana en México, no me explico, esa es una comunidad o gente que juega Pokémon, eso es otra comunidad, no? Siempre me gusta pensar que lo más hermoso de todo es que los intercambios siempre son tu güey. Esto que dice Diego y porque yo también, o sea, técnicamente yo no he vuelto a mi país, aunque ya ahora soy mexicana, pero de esto que dice Diego, pues sí, claro que por supuesto es ir y traer de allá, no las cosas de los países donde se emiten las facturas de los coches que compramos, pero no dudo y corrige mi destino al Diego, estoy hablando por ti en este caso, que algo llevaste allá y algo estarán diciendo allá de mexicano. Sí, exacto, sí, no? Y ahí donde lo ves, eso todavía es algo que se debe de compartir, sobre todo una vez le dije a alguien acerca de la cultura mexicana y el tema del llegar tarde y estas cosas, no? Que pues sí, obviamente lo difícil de eso es que no puedes predecir, no? Como que tú no sabes si alguien va a estar a tiempo, pero luego me dice ay, pero es que qué hermoso que es estar en esto en vez de esas culturas donde la gente es tan estricta que que la pasan muy mal desde la salud mental y fue de uf. Y entonces qué bueno que les llevaste mezcal. Me explico? Yo creo que lo mismo en mi caso el saber que los intercambios son en ambos sentidos. No es este cuento de como como Heart of Darkness, no muy de tipo de si te quieres asomar por una cultura, luego te vuelves a esa cultura sin querer y ese es el verdadero intercambio. Sí, no motivo por el cual yo creo que ahí es donde veo que hay tanto valor, no? No solo en aprender de y sacar, sino también en dar porque algo estarán sacando de ti. Así no lo hagas a propósito. O sea, si tú llegues a la oficina y justo porque digo se pone esas camisas, alguien dirá pues yo también. Me explico, no? Y eso me parece que es donde está, no? Yo creo que la sala secreta está en eso, en que tengamos una mentalidad del intercambio, del platicar, del soltar, del redefinir una amiga transgénero. Elisa sonrisas es comediante, tuiteaba el otro día que algo que también me pasa a mí. Muchos hombres que de repente ponen cosas como me haces cuestionar mi sexualidad y es de Elisa. Le decía a este chaval cuestionatela seis veces por día. Si quieres que tiene de malo cuestionarte las cosas, no? Eso no solo la sexualidad del que estoy haciendo, porque a dónde voy nos nos enseñaron a huirle a las incertidumbres y ahí es donde está la magia, no? El el constantemente porque capacita lo cuestionas y dices no de acá sí soy. Qué bueno, no? Como el verificador del virus de la computadora. Última verificación de mis metas. Este agosto 26 del 2022, 2 0 4 PM. Hoy decidí que quiero seguir siendo periodista. Sigamos, no? Y capaz si en un mes ya no o si no sé, pero yo creo que ahí es donde está justo el lo hermoso está en los momentos de permitirnos fluir constantemente y del intercambio, no? Con todo lo que nos atraviesa y lo que no. Y por ahí voy. Sigue así, sigue así. Me llevo de esta conversación que hemos tenido un mensaje de tuyo de cuestionarnos, no? No quedarnos en nuestra burbuja de la realidad o como decía mi profesor de microeconomía en la universidad, de nuestra parcela de la realidad. Y me llevo ese mensaje de seguir cuestionándonos y de y de Diego el de intentarlo que pierdes que te digan que no, que no funcione. So what keep going este seguirlo intentando este lo veo con los becarios y becarias que lo intentan a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta y que cuando le entregue la carta a una de ellas fue de lo logré. Ahora que sigue, no? Desafortunadamente este nos estamos acercando. Lo digo con mucha pena a este al final de este episodio, de esta conversación antes de despedirnos. Qué es lo que falta por resolver en este precioso país que es México y qué podemos hacer como sociedad civil, como gente que tiene si un una posición de privilegio como Chivinin, este programa en sí. Qué es lo que podemos este hacer? Yo hablo mucho justo de que hace falta una sensación de curiosidad en general. Yo creo que si tuvimos curiosidad de las cosas mucho, no nos amenazaría. No hay hay fragilidad de una cantidad de lugares, pero del otro lado me he tomado con gente que no admite que le gusta la música norteña o si es reña para ser más. No, no es como de banda. Ay, no y ponen cualquier cosa, pero luego en la peda bien que se saben todas las letras de todas las cans, no por dar un ejemplo. Y entonces yo creo que más bien si lo viéramos como un aquí curioso, porque usarán estos instrumentos, no por decir yo creo que eso no como que hablo mucho de justo de sembrar la semilla de la curiosidad. El tema es que es dificilísimo. O sea, si una pudiera, pues hay una peli que no me acuerdo cómo se llama, me acerca un güey que descubre una pastilla súper cool que le hace súper inteligente. Con Bradley Cooper. Sí, exacto. Bradley Cooper, pues su personaje, pues él describe cómo ve los problemas cuando toma la pastilla. Dice ahora que tomó la pastilla, ya los problemas no son problemas, son bonitos retos intelectuales. Y eso es lo que tienes cuando tienes curiosidad, no? O sea, si hay millones de problemas para solucionar, no? Pero si los enfrentas con un ok, acá tenemos un reto, no? Acá tenemos un algo que ver. Acá hay áreas de mejora, esas cosas que se dicen mucho, no? Creo que nos quitaría un poquito el castigo moralino a que las cosas están mal, porque si de por sí está difícil, luego está el castigo moralino. Y yo me diría que si hace falta algo abstracto, es una cultura de la curiosidad. Un poco coincidiendo con Ofelia y tratando de también vincular todas las cosas de las que hemos estado hablando a lo largo de estas cuantas, como casi una hora. Yo creo que abrazar la incomodidad es algo que a lo mejor tomaré el riesgo de decir que es algo cultural que quizás los los mexicanos, las personas mexicanas no tenemos o creo que debemos empezar a abrazar la incomodidad de cuando alguien nos dice yo opino distinto, yo veo las cosas distintas, creo que tienes que hacer las cosas distintas, no va por ahí, no? Y de repente decir tienes razón, no? Y si pienso como tú estás pensando y si acepto lo que tú me estás diciendo, podemos beneficiarnos todas, no? Y lo pienso también desde la política, no? Creo que en México de las cosas que más detesto de las instituciones mexicanas en general es el concepto de la lealtad, no? De tienes que serle leal al patrón y ahí sí masculino al patrón, al jefe, al señor político, al cacique. Y claro, mientras no involucre poner tu vida en riesgo, creo que el como dicen los británicos, no? I would like to challenge that. Es una de las cosas que de estar en una institución británica que se me quedan mucho, no? Cuando alguien se atreve a decir no, no estoy de acuerdo, hay que hacer las cosas distintas y que desde las posiciones de liderazgo se abrace esa, ese reto, esos retos, se abrace la incomodidad y en lugar de que todos estemos en la mesa diciendo, ay, esto está bien incómodo y ahora cómo salimos de esta? Es como si no la regamos, está mal, no va por ahí y aprendamos todos, no? De los unos de los otros, las unas de las otras. Creo que está bien chido. Creo que es algo que vives en la maestría en Reino Unido, en un país esencialmente diverso, multicultural con personas jóvenes que les insisto para mí, el choque de la edad sí fue tremendo, no lo digo de broma. De verdad, yo me sentí una persona vieja, pero por lo radicalmente creativas y abiertas e incluyentes que son las juventudes en Reino Unido y no tengo ni la menor duda que también en México, los jóvenes son el futuro de este país para terminar con el cliché. Siempre y cuando abracemos la incomodidad y escuchemos lo que la otra persona tiene que decir. Eso está bien chido. Ofe, este Diego, cómo nos podemos acercar a lo que ustedes hacen? No este Ofe, cómo podemos este seguir incentivando o creando o o si? Esa curiosidad de la que mencionas este Ofe. Diego, cómo podemos abrazar la incomodidad? Bueno, yo tengo una compleja recomendación, afortunadamente resumida en un hermoso libro escrito por una persona que me llega muy al corazón y es acérquense con los espacios de la improvisación. Desde donde sea que lo hagan, el mejor lugar yo, porque lo aprendí en el teatro. El teatro improvisacional te enseña a ser una bestia de aceptar todo y decir que sí y añadir algo. Dejese todo raro y fluir un poco, no es como en los cambios de la vida, en las olas de los cambios de la vida aprender a surfear. Es mucho mejor que gritarle al mar que no vengas, no? Y entonces hay una recomendación, es un libro, lo escribe Pío Lo Juvera, es un gran improvisador y también para mí es mi madre de escenario y cuchara. Y Pío Lo resume un poco las enseñanzas de la impro para la vida en un libro que se llama este déjate caer. Creo que es un libro, es un libro que buscan Pío Lo Juvera en Amazon, lo encuentran y habla justo acerca de eso, de fe y lea a gusto. No es que a veces no nos enseñan también que puedes experimentar, no es lo que entre este trabajo y no sé qué estoy haciendo, pero puedo jugar y me voy a caer y me va a raspar. Y de esos raspones, qué crees? Ahí está el aprendizaje. Digo, también no juegues con la educación de tus hijos, pero me entienden. El punto es los espacios de la improvisación en general. Hay tanto que justo por esto es que eso es lo primero que se le enseña a los niños, niñas y niñas cuando son chiquis a jugar. Mira, te dicen de reglas y tú aquí haz lo que quieras. Estás jugando, pero la verdad lo que se les está enseñando es a meter las patas, a qué pasar cuando las cosas no encajan, no? Y a experimentar mucho de adultos y adultas. Nos da oso jugar los juegos de niños y niñas y niñas chiquitas, no? Y entonces es un poco por no por quien dijo que una no puede tener una sección de R and D en todo. O sea, escribes libros. Bueno, haz lo que sabes hacer. Todavía ten un libro experimental que puede que nunca vea la luz del día, pero ahí estás jugando, no? Este o te dedicas a programar ten software experimental. No me explico para todo lo que haces. Hay que tener una sección de juego y eso viene justo. Del de los espacios de la improvisación que pueden ser millones, no? O sea, si quiere aprender saxofón, improvisar ahí adelante. Pero el tema es, le recomiendo un libro escrito por Pío la Juvera acerca de la impro. Su portada es roja. Ahorita no recuerdo bien que es casi seguro que se llama déjate caer, pero lo van a encontrar fácil en cualquier espacio de venta de en su libro tienda favorita. Y para quien nos están escuchando, Ofe, dónde pueden seguirte de los temas que estás proponiendo, de los temas que estás hablando? Dónde te pueden buscar? Ah, bueno, yo soy hija de las redes, entonces Ophelia se escribe en inglés por intensa, es con PH Ophelia Pastrana. Sí, sí es una referencia a Hamlet, sí viene de mi educación británica y desafortunadamente no le pude ir. Y también de paso en que la roba estaba disponible. O sea, yo puedo decir que elegí mi nombre porque la roba estaba, pero el punto es busquen Ophelia Pastrana o si no estoy como off course, pero me topan en las redes mayoritarias. Muchas gracias. En su distribuidor de redes favorito.